Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo especial. El cual será el último vídeo del especial de Finding Sad Freddy's. Bueno hoy como saben es el tercer aniversario de FNAF. Lo cual Scott compartió en su página de Scott Games muchos Theacers por este día especial. Así que bueno a continuación les mostraré todos los Theacers que aparecieron hoy en Scott Games. 1. El primer Theacer que salió fue este. El cual veremos el modelo en Blender de Withered Freddy. Aquí veremos cómo fue creado. Además veremos su endoesqueleto. 2. El segundo Theacer fue de FNAF 4. En el cual vemos a los Mini Freddy o Fregles. Aquí podremos verlos más de cerca y cómo fueron creados. 3. El tercer Theacer fue de FNAF 3. Donde veremos cómo fue creado Springtrap. Le veremos todo su endoesqueleto y partes de su traje que son su cabeza, sus manos y hombros. Este contiene una pose como saludándolos. 4. La cuarta imagen fue de Funtime Freddy. Aquí veremos que está saltando de alegría. Y veremos cómo fue diseñado. 5. La quinta imagen fue de Baby, en el cual la veremos con su cabeza en la mano. Veremos su cuello roto. Y con una pose divertida. Veremos más de cerca su rostro. 6. La sexta imagen fue de los Exotic Butters. Las mantequillas que aparecieron en el final de Sister Location. Aquí veremos cómo fueron creadas y de un plano más alto. 7. Aquí tenemos a Lee T. E. Ho. El cual fue un personaje adorno del Circus Control de Sister Location. Lo podremos encontrar colgado. Aquí lo veremos más de cerca y cómo fue creado. Además aquí veremos que uno no tiene dientes. Eso fue por pelear con alguien. 8. Aquí veremos a Magician Toy. Es un adorno del Circus Control de Sister Location. Un personaje muy buen diseñado. 9. Bueno aquí veremos a un plano del cuarto de partes y servicios de FNAF 1. En el cual vemos a Bonnie mirando la cámara sin ojos. Y también modelos de los animatrónicos. Y también vemos que en partes y servicios había una cabeza de Foxy, lo cual la cámara no alcanzaba a ver. 10. El último teaser es del peluche de Freddy. Es un recuerdo al jugar FNAF 4 y otros juegos. Además solamente aparece él. Si le subimos el brillo no hay nada. Bueno díganme qué opinan de estos teasers. En la página de FNAFworld.com no hay nada nuevo. Buenos saludos para... Por informarme sobre esto. Bueno espero que haya gustado este vídeo. Gracias por ver. Suscríbete para más. Espero que haya gustado el especial Finding Sad Freddy's. Prepárate para la semana de Holly. Comparte el vídeo. Hasta la próxima.